ahora seguidores de en corto estamos en la avenida puebla esta es la avenida puebla y vamos a disponernos a comprar un delicioso raspado nos acercamos buenas tardes qué sabores tiene jefe el chamarito de mango a ver el menú de mango de 20 a 25 con chile con agua de vainilla natural así bueno y y y ¡Gracias! Vean, vean... ¡Vean, vean! ¡Bolcita! ¿Si? ¿No tienes alguno que lleve como chilito y eso? ¿Si? A ver hazme uno Igual de 20 ¿Que que llevas? El de chamoy, chile de polvo, limón y sal ¿En que horas empiezan? Vamos a trabajar desde las 8 Para que se les antoje vengan ¡Vamos! 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 Recuerden amigos, estamos en la avenida Puebla Y vamos a degustar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!